Muy bien, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Marcos y hoy les traigo, hoy les comparto este vídeo en el que les enseño cómo comprar y les enseño cómo vender criptomonedas. En este vídeo vamos a ver cómo comprar y cómo vender altcoins. Primero que todo les quiero decir que hay muchísimas, muchísimas maneras, muchísimas formas de las cuales podemos comprar, podemos vender criptomonedas. Vamos a empezar primero por las más fáciles, por las más básicas y después vamos a ir por las más difíciles. Voy a intentar de que sea lo más fácil de entender posible. Bien chicos, si todavía no están suscritos al canal, si todavía no se suscribieron a esta comunidad, suscríbanse, así no se pierden de ningún vídeo como estos. Bien, vamos a ir a lo que es mi cuenta de Binance primero. Así les voy a mostrar cómo comercializar, cómo podemos comprar, cómo podemos vender, cómo podemos convertir nuestras criptomonedas de una a otra y todo lo que podemos hacer. Bien. Vamos a esperar a que se cargue. Bien, acá mi billetera me está marcando que tengo 7200 dólares. Estos 7000 dólares los tengo divididos en diferentes lugares. Primero vamos a ir a lo que es mi billetera de Fiat y Spot. Bien, le doy clic. Como pueden ver, yo tengo una cantidad de altcoins, ya que yo voy comprando, voy vendiendo, voy haciendo operaciones acá en lo que es Binance. Dash, Iota, BNB, etc. Bien. Para empezar, entonces, si nosotros queremos intercambiar monedas, tenemos que venir acá a la parte de trading. Obviamente que este vídeo es para las personas que ya tienen criptomonedas y quieren intercambiarlas. Si todavía no tenés criptomonedas, te voy a dejar un link en la descripción de este vídeo en donde te muestro dónde podés comprar criptomonedas. Eso va a depender igualmente del país en el que estés. Ok, vamos a la parte donde dice trading y acá podemos comprar, podemos vender, podemos convertir. Bien, primero vamos a ir, primero que todo, a la parte más fácil. Esta es la parte más sencilla. Vamos a darle clic donde dice convertir. ¿Y qué podemos hacer acá? Bien, lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Podemos intercambiar monedas, ¿sí? Desde una moneda a otra. Lo que hacemos acá se llama un swap. Hacemos un swap, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo BNB. Fíjense que me dice que tengo BNB disponible. Y si, por ejemplo, yo quiero comprar Ethereum, voy a poner Ethereum. Y lo que puedo hacer es poner, bueno, 0.2 BNB. Voy a cambiar 0.2 BNB por Ethereum. Voy a poner previsualizar conversión. Y me dice que con 0.2 BNB voy a obtener, voy a tener 0.04 Ethereum. ¿Qué sucede? Acá te congela el precio por 30 segundos. Y yo tengo que poner de nuevo actualizar. Ya que sabemos que el precio de las criptomonedas son muy volátiles. Si yo quiero, le doy acá clic en convertir. Y yo ya estaría teniendo Ethereum automáticamente en mi billetera. También lo mismo. Vamos a hacer la prueba con otra moneda, por ejemplo. Atrás. Si yo quiero convertir, a ver, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? Yo tengo un poco de Cardano. Si yo quiero convertir Cardano a Bitcoin, vamos a poner máximo. Bueno, acá lo que tenemos es un mínimo. Yo tengo muy poco Cardano. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, Doge. Yo tengo 111 monedas de Doge. Bueno, 222 monedas de Doge. Vamos a poner el ejemplo de que yo quiero congelar estas monedas. Es un ejemplo de si esta moneda de Doge sube mucho de precio. Yo lo que puedo hacer es congelarlos en dólares. Esto es algo que yo utilizo mucho. Yo compré una moneda que le saqué mucho profit, por ejemplo, gané mucho y entonces la cambio a Tether. Acá en este caso, 222 Doge me estarían dando esta cantidad de Tether. Bien. Esta es una manera fácil, una manera simple, en la cual podemos adquirir criptomonedas. Tenemos una y adquirimos otra. Si nosotros, por ejemplo, tenemos Bitcoin y como estamos queriendo comprar una altcoin, por ejemplo, queremos comprar Cardano y entonces hacemos este swap, esta conversión de fácil manera, de manera sencilla. Lo único y lo mismo es lo que podemos hacer en Uniswap, en PancakeSwap también. Vamos a empezar por Uniswap. Les voy a mostrar Uniswap. Obviamente Uniswap tiene su propio token que se llama Uniswap. Voy a ingresar a Uniswap para mostrarles, ya que Uniswap fue el primer protocolo, Uniswap fue la primer plataforma en donde la gente comenzó a hacer swap de manera descentralizada, a agregar liquidez. Uniswap fue uno de los primeros o el primero. Y ya les voy a mostrar, vamos a ingresar a Uniswap, una plataforma seria, muchísima liquidez. Y acá lo que podemos hacer es intercambiar tokens de manera descentralizada. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Acá estamos en Binance y nosotros para ingresar a Binance tenemos que crearnos una cuenta, ¿sí? Y es un proceso un poco más largo y tenemos que hacer el swap acá entre monedas. Acá, por ejemplo, en Uniswap podemos hacer un swap entre monedas de manera descentralizada. Acá en Uniswap no necesitamos tener una cuenta ni crearnos ninguna cuenta. Venimos directamente, nos conectamos con nuestra billetera de Metamask y ya podemos intercambiar tokens. Bien, ya les voy a mostrar cómo hacer. Voy a poner Connect Wallet. Me voy a conectar con mi billetera de Metamask. Y me voy a conectar con mi billetera. Me tengo que conectar en la red de Ethereum porque Uniswap corre en la red de Ethereum. Uniswap corre en la Ethereum Mainnet. Entonces me voy a conectar acá. Y como pueden ver, tengo 0.03 Ethereum. Entonces yo puedo hacer el swap, puedo hacer el intercambio entre tokens de manera fácil, de manera sencilla. Vamos a poner el ejemplo. Yo quiero comprar AVE. Yo ahora quiero comprar AVE. Pongo máximo. Y yo estaría haciendo el swap directamente. Bien, Uniswap tiene un millón, un montón de monedas que nosotros podemos comprar. Podemos intercambiar monedas acá en Uniswap. El tema es que Uniswap corre en la cadena de Ethereum y las transacciones, las comisiones, las comisiones y los fee son muy elevados. Entonces vamos a salir de Uniswap y les voy a mostrar que esto mismo lo podemos hacer acá en lo que es PancakeSwap. Una plataforma seria también, PancakeSwap, en donde nosotros solamente necesitamos conectar nuestra billetera de Metamask con saldo y podemos hacer el intercambio de manera fácil entre monedas. Acá sabemos que PancakeSwap corre sobre la BSC. PancakeSwap corre en la Binance Smart Chain. Entonces me voy a conectar en la Smart Chain. Y fíjense que yo tengo el saldo de, tengo Cardano, XRP, BNB, Polkadot. Entonces yo acá puedo intercambiar BNB por XRP. Entonces voy a comprar 0.2 BNB. Vamos a ver cuántos XRP me da. ¿Sí? Como les digo, el concepto de este video es cómo hacer para comprar altcoins, cómo hacer para comprar y para vender monedas. Bien, acá yo estaría haciendo el swap. Estaría intercambiando 0.2. BNB y me estarían dando 64 XRP es lo que yo estaría recibiendo. Esto es un exchange descentralizado, lo que se llama DEX, Decentralized Exchange. Acá podemos hacer el exchange, intercambiar tokens de manera rápida. Ok, vamos a salir de PancakeSwap. Entonces ya vimos la manera fácil de hacer el swap. La manera más fácil obviamente es en Binance. Además, además, acá en Binance lo mejor de todo es que nos cobran las comisiones por hacer cualquier operación de 0.1%. Acá en Binance nos cobran 0.1% por hacer una operación, ya sea de compra, de venta y también por comprar, por vender. Es lo mismo, 0.1%. Esa es la comisión que te cobra Binance. Al menos que vos tengas la moneda de BNB. Si vos tenés la moneda de BNB en tu poder, vas a tener el beneficio y vas a pagar la mitad de las comisiones. Muy bien. Entonces ya vimos PancakeSwap, Uniswap. Esos son DEX, son exchanges descentralizados donde podemos intercambiar, comercializar monedas. Acá podemos hacer lo mismo, pero acá viene la parte negativa. Cuando nosotros venimos acá a Trading y le damos clic en Convertir, nosotros podemos hacer el swap, podemos hacer intercambio entre muchas monedas, pero acá no están todas. Por ejemplo, si yo quiero buscar XBG, no existe. Acá en esta parte, en esta parte de Convertir no existe. Si yo quiero Origin Protocol, por ejemplo, vamos a buscar OGN, Origin Protocol, y no la puedo conseguir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, si nosotros no podemos conseguir, si nosotros buscamos una moneda que no está acá, ya tenemos que ir directamente a lo que es el Trading Clásico. Entonces les voy a dar clic en Trading Clásico y les voy a enseñar de manera sencilla cómo intercambiar tokens. Chicos, quédense conmigo hasta el final del video, que les voy a mostrar muchas más maneras, bastantes maneras de adquirir tokens, de comprar, de vender, etc. Chicos, si todavía no están suscritos al canal, suscríbanse, que me ayudan muchísimo y además, además me ayudan a mí y ayudan a que crezca todo el ecosistema cripto. Bien, volvamos a lo nuestro. Estamos acá en Binance. Si ustedes nunca vieron esto, si ustedes nunca estuvieron acá, les voy a mostrar fácilmente. Nosotros estamos viendo el gráfico de BTC, el gráfico de Bitcoin contra USDT. Lo podemos ver acá, ¿sí? Estamos viendo el gráfico de Bitcoin. Nos lo presenta Trading View. Lo que vemos acá arriba en rojo son las órdenes de venta. Y acá en verde son las órdenes de compra y acá vemos el precio. Fíjense que hay compra, venta, compra, venta, mucha liquidez. Lo que vemos acá abajo, acá abajo es el volumen. Ya sabemos que para que suba el precio tiene que ingresar volumen. Bien, esto se los voy a explicar de manera rápida. Si nosotros queremos intercambiar un token, si por ejemplo nosotros quisiéramos comprar BNB, vamos a buscar el token BNB acá. ¿Sí? Y siempre necesitamos tener alguno de estos dos tokens. ¿Sí? Por ejemplo, en este par tenemos BNB, BTC. Entonces necesitamos alguno de estos dos para intercambiar. Tanto si vos querés comprar como querés vender BNB, necesitas BTC. Pero tenemos muchos pares, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero comprar BNB, le voy a dar zoom. Si yo quisiera comprar BNB, tengo muchas posibilidades. Lo que yo siempre recomiendo es que ustedes tengan Tether. Tether representa un dólar. El Tether, el UCDT, el Tether, es un dólar digital respaldado por un dólar físico. Dólar digital respaldado por dólar físico. Bien, entonces yo, si tengo BNB, voy a comprar UCDT. Yo en este caso tengo BNB. Así que voy a comprar UCDT. Para que vean, siempre que queremos comprar una criptomoneda, tenemos que buscar el par y tenemos que ver qué moneda tenemos. Lo que siempre recomiendo es que tengan ustedes, tengan Bitcoin o tengan Tether. Porque la mayoría de pares funcionan con Bitcoin, BNB y Tether. Bien, entonces como pueden ver, estamos viendo el gráfico. En este mismo momento, ahora mismo, estamos mirando el gráfico de BNB, UCD. Fíjense que hay mucha liquidez, muchas transacciones. Muy bien, entonces vamos a ir acá abajo. Le voy a dar un poco menos de zoom. Nos vamos acá abajo. Y como pueden ver, acá dice comprar BNB o vender BNB. En este caso nos van a dar UCDT. Podemos comprar BNB con nuestros UCDT. Podemos comprar BNB o podemos vender BNB y vamos a adquirir UCDT. Yo en este caso voy a vender BNB y yo quiero UCDT. Esto solamente se los voy a hacer, voy a hacer esta transacción solamente para mostrarles cómo se hace. Esta digamos que es la manera un poco más difícil, pero igualmente con un poco de práctica lo van a ir haciendo. Yo estoy seguro. Chicos, si ustedes quieren dejarme alguna duda en los comentarios, ustedes escríbanme en los comentarios que yo les voy a responder. Siempre que puedo les respondo con todo gusto. Bien, entonces vamos de nuevo. Estamos acá en BNB UCDT. Si por ejemplo queremos hacer con IOTA, vamos a buscar IOTA y necesitamos tener alguna de estas monedas. Si nosotros quisiéramos comprar IOTA necesitamos tener alguna de estas dos monedas. Como les digo, les reitero, la moneda UCDT es lo mejor si nosotros queremos hacer trading o si nosotros queremos intercambiar monedas UCDT. Bien. Entonces vamos a volver a lo nuestro. Vamos a ir a BNB. Y yo voy a comprar AVE, ¿sí? Voy a comprar esta moneda de AVE. Solamente voy a hacer esta operación para mostrarles. Entonces estamos viendo el gráfico de AVE contra BNB, ¿sí? Estuvo cayendo, estuvo cayendo. Entonces vamos a comprar un poco de AVE. Entonces lo que voy a hacer es comprar AVE con mis BNB. Yo tengo BNB y voy a comprar AVE. Bien. Voy a comprar 0.2 AVE, ¿sí? Voy a comprar 0.15 AVE. Ok. Como les digo, acá vemos el gráfico. Acá vemos el volumen. Acá vemos las órdenes de venta y las órdenes de compra. Entonces nosotros acá estamos viendo el precio de BNB contra AVE, ¿sí? Esto lo tienen que entender. El precio de AVE es, el precio de AVE es este, 455. Y va cambiando. Pero nosotros acá lo que vamos a poner es el precio de BNB, ¿sí? De BNB contra AVE. Nosotros tenemos que ver este precio. Entonces yo voy a copiar este precio y lo voy a pegar acá. Lo voy a comprar al precio del mercado, ¿sí? Entonces le voy a dar en comprar. Fíjense que es así. ¿Cuántos AVE queremos comprar? Yo quiero comprar esta cantidad de AVE, ¿sí? Lo quiero comprar a este precio. Fíjense, este precio que es, este es el precio de BNB contra el precio de AVE. Si nos vamos al cuadro. Fíjense que es AVE contra BNB. Acá vemos lo mismo. El precio de BNB contra AVE. Entonces yo voy a comprar 0.16 AVE, ¿sí? A este precio, fíjense acá a la izquierda que les dice el precio. Yo voy a comprar esta cantidad de AVE a este precio, que es el precio del mercado. En realidad bajó un poco al precio del mercado. Y me dice el total. Yo voy a estar gastando el gasto de mi inversión 0.13 BNB. Ok, vamos a darle en comprar. Comprar AVE. Y como pueden ver, acá se me abrió la orden de compra, ¿sí? Tengo acá creada la orden de compra. Me dice la fecha en que abrí la orden de compra. El par es AVE BNB. Límite, puse límite, ¿sí? Le puse un precio menor al mercado. Bien. Entonces voy a cancelar esta compra. Y les voy a mostrar cómo hacer para comprar en el precio actual. Entonces voy a poner... Quiero comprar 0.15 AVE. Y le vamos a dar en comprar. Vamos a esperar a que se confirme. Listo. Como pueden ver... Vamos a ver si ya me llegaron a mi billetera los AVE. A ver, vamos a ver. No. No, la cancelé antes la compra. Entonces vamos de nuevo. Igual, esto es solamente de práctica para que entiendan. Vamos de nuevo a Trading. Trading clásico. Y estamos... Vamos a buscar AVE BNB. Vamos a buscar AVE BNB. Vamos de nuevo. Y les voy a enseñar cómo comprar ahora y cómo abrir órdenes de compra, ¿sí? Bien. Vamos a poner... Vamos a comprar el token de AVE un poco más arriba del precio del mercado. Fíjense que el precio del mercado es este. Yo lo voy a copiar acá. Y le voy a poner un punto más. Así se me cierra la operación. Listo. Fíjense que lo compré a 6.99. Y acá está 6.90. Lo compré solamente... Únicamente para mostrarles que nosotros podemos comprar al precio de mercado. O podemos abrir órdenes de compra. Bien. Vamos primero. Lo primero. Recién compré AVE con BNB. Vamos a ir a la billetera. Vamos a ver si nos llegó. Como les digo, si ustedes tienen la moneda de BNB... Cuando ustedes tienen la moneda de BNB... Las comisiones les salen más baratas. Bien. Ya tengo mis AVE. Ya tengo mis monedas de AVE. Como pueden ver. 0.001 AVE. Que equivalen a 68 dólares. ¿Sí? Bien. Entonces ya vieron de esta manera... Cómo podemos comprar cualquier criptomoneda. Obviamente que tiene que estar en Binance. Ya sabemos que no todas las criptomonedas están en Binance. Ya les voy a mostrar... Este exchange. Que es el exchange de Crypto.com. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Bien. Seguimos con Binance primero. Primero. Entonces... Vamos a repasar lo que hicimos recién. Lo que hicimos recién fue comprar una criptomoneda. Comprarla al precio del mercado. En realidad un poco más arriba. Lo que hicimos recién fue... Vamos a hacer lo mismo con Bitcoin. ¿Sí? Estamos acá mirando Bitcoin UCT. Si nosotros queremos comprar Bitcoin... Al precio del mercado. Lo queremos comprar ya mismo. Podemos hacer así. Copiamos el precio. Lo pegamos acá. Perdón. Copiamos el precio del momento. 62.100. Vamos a hacerlo con otra moneda. Bien. Lo hacemos con Cardano BNB. Entonces... Bien. ADA contra BNB. Entonces vamos a lo que decimos ahora. Podemos copiar el precio de ahora. Y lo pegamos acá. Fíjense el precio. Y podemos comprar a 1.44. Si nosotros quisiéramos comprar ahora mismo. Le damos clic en comprar. Y la orden se nos va a cerrar automáticamente. Como sucedió recién. Pero nosotros podemos apostar. ¿Sí? Y podemos abrir. Podemos abrir una orden de compra. Vamos a copiar el precio de ADA del momento. Y vamos a querer comprar este ADA un poco más barato. Lo vamos a querer comprar a 1 dólar. Entonces... Vamos a poner el precio de 1 dólar. 1.05. ¿Sí? Vamos a querer comprar 1.500 Cardano. Bueno. Vamos a comprar 150 Cardano. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer ahora. Es voy a abrir. Estoy abriendo una orden de compra. ¿Qué significa esto? Que cuando el precio de Cardano. Toque este precio. El precio del dólar. Vamos a abrir la orden de compra. Ya se me abrió la orden de compra. Entonces... Si Cardano toca este precio. ¿Sí? El precio de 1 dólar. Automáticamente... Yo voy a recibir los Cardano en mi billetera. ¿Sí? Obviamente eso es si Cardano llega a... A valer 1 dólar de nuevo. Hay que ver si viene una corrección. Pero como les digo. Esto es para abrir una orden de compra. Yo a veces lo que hago es... Dejo abiertas las órdenes de compra. Las dejo abiertas. Me voy a dormir. Y al día siguiente veo que acá... La operación ya está cerrada. Bien. Esto era solamente para mostrarles. Igual... Como podemos ver... A ver... A la BNB. La verdad que está todo muy interesante lo que está sucediendo. Bien. Y acá pueden ver su historial de operaciones. Voy a poner mi historial de operaciones de 3 meses. Por ejemplo. Así les muestro. Como pueden ver... Historial de operaciones. Historial de órdenes. Como pueden ver... Acá podemos ver mi historial de órdenes.